Un sargento de la Fuerza Naval destacado en el cantón El Ángel, en Misata, La Libertad, fue capturado por violar a una niña de 13 años que regresaba de la playa junto con otros tres menores más, mientras que otros cinco soldados también fueron detenidos acusados de complicidad. Al respecto, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, dijo que como Fuerza Armada ya colaboran con la Fiscalía General de la República en las investigaciones en torno a este hecho, señalando el crimen como un caso aislado, y dijo que tanto el gobierno como la institución castrense no tolerarán acciones como estas, por lo que los responsables serán procesados como cualquier delincuente común. De acuerdo con versiones, la agresión habría ocurrido el sábado 23 de septiembre a eso de las 7 de la noche cuando los militares encontraron a su paso a los cuatro menores en el puente Misata. Luego de cometida la violación, uno de los menores que acompañaba a la víctima fue golpeado, mientras que los otros dos fueron amenazados. Al respecto, el secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, Marvin Reyes, considera preocupante que este tipo de hechos sean cometidos por las fuerzas del orden. El problema que nosotros vemos en esto es que se les ha dado demasiadas libertades, demasiado poder, y esto genera descontrol, genera abusos. Lamentable porque esto, si no se le pone un alto, si no hay más supervisión, si no hay el involucramiento de la Procuraduría de Derechos Humanos, se van a continuar cometiendo estos abusos. Un líder comunal mencionó que al día siguiente de cometida la violación, los seis soldados procedieron a desmantelar el puesto Valle del Ángel, donde estaban destacados. La menor agredida interpuso la denuncia y fue atendida por el Instituto de Medicina Legal que confirmó el abuso. Cabe señalar que este caso fue dado a conocer por el Movimiento de Trabajadores de la Policía a través de sus redes sociales y pidieron a la Procuraduría de Derechos Humanos tomar cartas en el asunto. Fernando Morales, Noticiero Hechos.